¡Hey! ¿Qué tal chavos? ¿Cómo están? Eh... Como ven aquí le puse un chingo de mods A la Among Us explotó Así que seguramente Eh... Me baneen después de esto Gracias Ah, por cierto gente, en este video vamos a dejar Una meta muy cabrona de likes Imposible de lograr, jamás lo van a hacer Tres likes Tres likes y subo más videos de Among Us con mods Ah, y si dejan su like pueden participar por unos calzones de Ben 10 No sé qué están esperando, la verdad Así es, ¿Cómo lo escucharon? Among Us con mods Aquí tenemos una fresita, no sé para qué sirve la puta fresa Pero ahí está, y se ve chida Y dirás, tú Roger, ¿Cómo te ves con traje? Se ve del culo Amigo, mira cómo tengo la máscara, ¡Es una mierda! Hola, tengo un servicio para ti Vendo mamadas a 5 pesos Por cierto, si es que estén en el canal, suscríbete ahora mismo Ya que así me apoyas un chingo Creo que fácilmente ese es el mod que literalmente nadie de ustedes quiere poner Pero voy a jugar una partida así Miren cómo se ve, el lobby es una poronga Oh, Dios santo, miren cómo se ven Oh, la mierda, esto va rapidísimo Me metí en una partida random, güey Esto es una mierda Amigo, mira cómo vamos corriendo Bueno, vamos a jugarla así, me vale verga Dale, Rosa ¿Quieres ser mi compañero? ¿Estamos jugando con Vegetta? Sí Empieza ya, está empezando, gente Está empezando Oh, Dios, soy tripulante Fuck Fuck, 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 fuck Bueno, como ven en el mapa se ve demasiado kawaii A la mierda, amigo Eh Toda esta rosita Ay, Shakira Es Shakira, pero con, pero con C Y así, güey, con Bueno, no importa, ¿qué tengo que hacer? Ah, tengo tareas hasta la quinta chingada Pero es que voy rapidísimo, no me jodas No mames, Alessandro Chinga tú Ok, creo que este mando es Tengo tareas aquí Ay, hijo de puta Me asustaste, mierda No, miren, miren esta palanca, güey Miren esta palanca Son puros corazoncitos Son demasiado kawaii de su ne para mí Yo no puedo con esto, no mames No, viene Vegetta, viene Vegetta Me va a matar Vegetta Me va a matar Vegetta Ah, pues no morí What? ¿Por qué no morí, hermano? Qué buena onda, ¿no? Esta acá se llama gatita Y sí parece gatita, eh Tiene un sombrerito ahí como con florecitas kawaii De su ne Uh, Oni-chan Nadie va a hacer nada ¿Por qué no van a matar a nadie? ¿No van a matar a nadie o qué onda? ¿No han matado a nadie? Eh, me acaban de sacar Porque tengo una versión antigua What? Mames, vamos a poner otros mods Voy a poner otros mods, ¿ok? La madre Como ven, ahora todos son kirbys Eh, ¿cómo los pusiste, Roger? No tengo ni puta idea Nada más me los descargué y los puse Y vamos a buscar una partida Es que no tengo amigos Y tengo que buscar partidas de gente rando Puta madre Listo, ahora todos somos kirbys Esto es increíble Ahora todos somos kirbys, amigo Pero ¿por qué corremos tan rápido? Siempre me caga que lo pongan Para correr rápido Es que es una mierda Correr rápido O sea, ¿a quién se le ocurrió? Hola, hola ¿Mande? Hola Oni-chan Uh Bueno, pueden comenzar ya de una vez Maldita sea Quiero matar a los kirbys Mira, como no me toca ser impostor kirby Me corto las pelotas Puta madre Bueno, pues Me va a tocar ser Eh, kirby Kirby, kirby Bueno Oye, el mapa se ve de la mierda Lo acaban Lo acaban de matar Creo que fue el verde Entré a admin Y vi un cuerpo Creo que fue el verde No sé si los Olis, bonis El que no tiene nombre Que no tiene nombre El que no tiene nombre Nada, te vas a ir a la mierda Hijo de puta El que no tiene nombre Yo lo sé Estás haciendo una mierda Amigo No mames Uy, yo lo soy Amigo Ahora se fue el otro Ok, no mames Porque, amigo Nadie vota en estas partidas Son una mierda estas partidas ¿Se dan cuenta Como son una mierda? Mira, como no sea Él me corto los huevos Nah, me voy de este mundo Oh, what the fuck ¿Por qué tengo rastas? ¿Y por qué? Es un porro Es un porrito, amigo Y le pusimos mods de Minecraft Como ven aquí Tenemos, no sé Tenemos como una especie De, como de rastas Como de, como de una persona Que de verdad Se mete Al cuerpo Tenemos también Un porro Tenemos un porro No pregunten de qué es Puede ser que sea Pasto de Minecraft Pero le pusimos Mods de Minecraft Y cosas muy raras Como ven acá atrás También tenemos Es como una pared de lava Junto con unas sillas O sea, básicamente Es el lobby Cambio totalmente Aparte tenemos Pasto y flores Del Minecraft Es que, ¿qué más quieres, amigo? Oh, se ve hermoso Mira cómo se ven Mira cómo se ven Y además tenemos Creo que también tenemos Bracitos ¡Tenemos manitas! Eso nadie lo tiene Y seguramente Por este video Me metan Me metan Un buen strike No sé si a lo mejor Y... Y los de Minecraft O los de Among Us Digan No, es que pusiste mods, amigo Te vas a ir a la mierda, Roger Te vas a ir a la poronga Espero que no, por favor Dios santo Ayúdenme, por favor Para que no me metan nada Si dejan Tres likes en este video Seguramente no me metan nada Y si quieren saber Cómo lo puse Eh... Pues no les voy a decir Porque soy hacker Ah, mentira Lo hizo un amigo Llamado Freddy Que le quedó muy cool De hecho Miren sus redes sociales abajo O sea, la verdad Es que eso está pasadísimo De verga Porque tenemos El Minecraft en Among Us O Among Us en Minecraft Con mods Ya vieron que pusimos El de los ositos Y fue de puta madre Porque tengo una versión Antigua What? Mamis Vamos a poner otros mods Voy a poner otros mods Ok La madre Le doy a autorizar, ¿no? No, 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 no No lo abran ¡Oh, mierda! Ya le doy a autorizar ¡Oh, Dios! Wow It's just like real life, man What the... Verga Creo que a Nathalán abrió Algo que le dio hacks O le dio un virus Amigo, no sé Que abrió Yo no, yo no pienso abrirlo Yo no pienso abrirlo Por mi propio bien No sé qué habrá metido Pero yo no pienso abrirlo Y como ven Todo está muy decorado De hecho, ¿saben qué? Vean lo de atrás Lo de atrás Es un portal al nether Supongo que desde ahí saldremos Es una nave modificada Como Minecraft Y hay florecitas Y es que todo es súper hermoso No puedo esperar A ver cómo mierda Será la partida Es que tengo unas ganas Dios santo La puta madre Es hermoso De verdad Ahora mismo estoy muy excitado Por favor, ayúdenme Alguien que me agarre la mano Me estoy excitando demasiado Ojalá esos mods Se pudieran poner el celular Así como ustedes quisieran ponerlos Creo que no se puede Porque la pobreza Te presento Among Us Mikey Crack Con mucho crack Y mucha droga No los conozco Pero quiero que sepan Que voy a ganar, ¿sí? Ok Vale, no les quiero mentir Ahora mismo soy un inocente Como ven aquí No soy nada malo Puta madre Ya pusieron las alarmas Dios, no dejan descansar En este mundo Ni siquiera se puede descansar Amigo Pero miren Hay ladrillos Y no sé qué Estamos aquí en la electricidad Ok, aquí hay un tipo Sinceramente no sé qué me va a hacer Voy a poner esta luz Aquí, amigo Me voy a la mierda O sea, miren el piso Es de ladrillo Ay, hijo de su madre Oh, miren este piso, loco Me la voy a hacer esta misión No, 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 no Eres tú, ¿verdad? Eres tú Ok, perfecto O sea, miren el piso Es de cobblestone Es de piedra Un video con ese me han demorado Ese me han demorado Me da una mala espina cabrona Pero es que miren este piso Es como el piso El que tiene El templo del Nether, amigo No sé cómo se le llama La verdad No, digo del ¡Oh, me estoy equivocando mucho! Estoy muy nervioso, amigo La puta madre No sé qué hacer ¡Otra vez el oxígeno! ¡No nos dejan vivir! Luis Luis, por favor Luis, por favor Somos amigos, bro No me hagas nada Te lo pido de favor Muy bien Ya la acaban de arreglar Perfecto Y ese me... ¡No! ¡Oh, my God! ¡Está quedando ahí! ¡Ah! ¡Puta madre! ¡No mames! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues me morí ¡No mames! ¡Puta madre! ¿Quién es? ¿Freddy? No, no soy yo No soy yo, lo prometo Manito, me causa mucha desconfianza Manito, me causa mucha desconfianza Mira, yo no puedo ser De verdad Freddy, te lo chingaste, amigo Lo mancaste Yo no lo pido ¡Viva la mente asesino! Es que no se ha visto nada ¡No me ha visto nada! ¡No me ha visto nada! ¡No me ha visto nada! Déjenme hablar Déjenme hablar Porque yo no... ¿Y disfrutaste matarlo? Mira, yo no... ¿Qué clase de preguntas es esa, pues? ¿Estás matándolo, sí o no? Bien ¿Y todas las personas imbéciles que votaron con Nathanan? ¡Maldita sea, hijos de puta! ¿Cómo ustedes cojan para mí? Nathanan, yo estoy contigo Son asesinos ¡Qué cof, Freddy! ¡Hijos de puta! ¡A tu casa, eh! ¡Vamos, Nathanan! ¡Nice! ¡Tira la bola, Juan! ¡Tira la bola! ¡Ah, muera, no era! ¿Por qué, Nathanan? No puede ser ¡Va a dar una pancón! Ya sé quién es Ya sé quién es ¡Ya sé quién es! ¡No! 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 ¡De hecho, la gané! ¡Payaso! 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 Así que, bueno, gente Hasta acá la vamos a dejar Ya saben que si les gustó Pueden dejar su like ahora mismo Y suscribirse a mi canal Si es que no lo están Y si dejan su like Le vamos a enviar a usted, señor O señorita Unos calzones del Ben 10 Así que, ¿qué esperas? No se olviden de seguirme En mi Twitter, Instagram, Facebook Y Twitch Todo hasta aquí abajo en la descripción Para que vayan a seguir Y si te gustó el video También compártelo con tus amigos ¡Por favor! ¡Ayúdame! ¡Coño! No te olvides de usar el código RogerConnericinache En la tienda del Fortnite Y mándame capturas en mis redes sociales Sin más, ¡hasta la próxima!